Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa especial Si de comer se trata, un programa dedicado especialmente para tu salud. Ahora que estamos comenzando el año, queremos dedicarles este programa a resolver todas las dudas de nutrición que tienen ustedes y en el estudio me acompañará el nutriólogo Eduardo Romero Villa que junto conmigo resolveremos todos los mitos de la nutrición. No te despegues, estamos iniciando Si de comer se trata en un programa especial. Estamos iniciando el programa Si de comer se trata. Estamos iniciando un año nuevo y como cada año uno de los propósitos número uno es adelgazar, bajar de peso y buscar tener una mejor calidad de vida. El día de hoy y en este año que comienza no es la excepción y es por ello que este programa lo quiero dedicar para hacer tips de nutrición que nos ayuden a mejorar esa calidad de vida y alcanzar ese objetivo que siempre y todos los años te propones y que no sé por qué siempre lo vamos dejando para después. Estamos iniciando el año y es un muy buen pretexto para tomar en cuenta estos tips y podamos entonces aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Es por ello que el día de hoy me acompaña en el estudio mi hermano y nutriólogo Eduardo Romero Villa quien nos va a compartir acerca de los mitos y realidades de la nutrición. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido como siempre. Este es tu casa. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí muy contento tratando de romper ciertos mitos muy importantes, muy comunes en la consulta, de mucha pregunta a la hora de tratar de hacer un régimen de alimentación, a la hora de querer mejorar la calidad de vida, a la hora de querer mejorar los alimentos. Pues siempre le hacemos caso a todos menos al nutriólogo. Así es y normalmente siempre, y tú lo sabes, en consulta llegan las personas con un sinfín de información que sacan de revistas, de internet, de amigos, de cosas que escuchan en todos lados y realmente no saben si la información que tienen es verdadera o falsa. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con los mitos de la nutrición? Exactamente. Para mí, estos mitos de la nutrición, yo les llamo los mitos de la abuelita porque generalmente son heredados de generaciones. Entonces, es muy importante saber quién lo está diciendo, cómo lo está diciendo y qué fuente tiene esto. Y para esto hemos preparado algunos mitos más, los más comunes. Así es, Eduardo. El primer mito que estarás de acuerdo conmigo es el pan y las pastas se engordan mucho. ¿Esto es falso o es verdadero? Pues mira, las pastas y los panes, así como todos los cereales, tienen hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son, claro, energéticos y los energéticos, bueno, en exceso, pues sí nos van a tener como consecuencia el incrementar de peso si es que no usamos esa energía. Entonces, bien usados, bien fraccionados y en los momentos necesarios, depende de la actividad física, pues no es que nos vayan a engordar por arte de magia o nos vayan a subir de peso por arte de magia. Yo siempre les digo que imaginen que son como una tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito tiene ciertos ingresos y tiene ciertos gastos. Entonces, si yo quiero mantener un peso, pues tengo que gastar e ingresar al mismo nivel. Si quiero perder, tengo que gastar más de lo que ingreso. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer con los hidratos de carbono, que es la moneda en este caso. Claro, además hay que saber que los hidratos de carbono o los carbohidratos, como comúnmente se le conoce, el nombre correcto es hidratos de carbono. Bueno, hay distintas fuentes. Una de las fuentes es el trigo y otra de las fuentes es el maíz. Sabiendo que el maíz tiene un índice glicémico mucho menor que el trigo, por lo tanto, los carbohidratos más recomendables son los de origen del maíz, es decir, masa, tortillas, tostadas, elote, por ejemplo, arroz. El arroz también no tiene trigo. Ahora no tiene trigo y también sabes que es importante. Hay una harina que se hace con maíz donde pueden lograr hacer ciertos panes o pueden hacer ciertas compensaciones del pan para lograr tener una cierta panificación, aunque no es tan conocida, pero es una forma de poder comer un tipo de pan sin usar... Además, cuando a los panes les agregamos fibra, pues obviamente también reducimos el índice glicémico, aumentamos la cantidad de material que nos ayuda a tener mejores heces fecales, más firmes y obviamente mejoramos nuestra salud intestinal. Con esto me viene otro de los grandes mitos. ¿Tú qué opinas? Siempre me lo preguntan. La confusión que existe entre que lo integral es muy bueno para perder peso. Ese es un mito muy grande que tiene la gente. Es muy, muy importante que sepamos diferenciar entre lo que es un alimento light y un alimento saludable. No todo lo saludable es light y no todo lo light es saludable. Hay muchos alimentos light que nos hacen daño, puesto que no contiene la cantidad necesaria de nutrimentos que nosotros requerimos para poder tener una mejor calidad de vida. Pero hay alimentos que son integrales y que son altos en fibra, pero no necesariamente son light. Es decir, muchas veces los alimentos que son altos en fibra tienen muchísimo mayor cantidad de kilocalorías, aunque son positivos a nuestra salud porque contienen granos, semillas, altos en omega 3, omega 6 y fibra, que como lo estamos platicando, nos ayudan a tener una mejor motilidad intestinal y tener un mejor vaciado del intestino. Entonces volvemos al equilibrio, ¿sí me entiendes? Entonces está bien que se usen, pero hay que usarlos de cierta manera equilibrada. Entonces eso nos queda muy claro. Podemos comer panes integrales, pero con cierta cantidad. No quiere decir que porque consumamos lo integral vamos a perder peso. ¿Y qué tal, Eduardo? Otro mito que nos platica a las personas y nos dicen es que yo no hago ejercicio porque hacer ejercicio me da hambre. Obviamente el hacer algún tipo de actividad física requiere mayor incremento en la ingesta de nutrimentos, pero mucha gente por miedo a no tener hambre no hace ejercicio. Pues mira, efectivamente sí hay cierta necesidad de comer después de hacer ejercicio porque tenemos un gasto y el cuerpo humano tiende a recuperarse. Y el recuperarse siempre es importante porque nosotros tenemos un gasto energético durante el tiempo de ejercicio dependiendo de la intensidad con el que se haga el ejercicio. Y bueno, si nuestra intención es perder peso, pues lo que tenemos que hacer es gastarnos un poco más, como lo decíamos anteriormente, con este ejercicio y no recuperarlo todo, sino dejar ese pequeño déficit que no nos causa daño y al mismo tiempo poder reducir el peso y al mismo tiempo estar alimentados y tener todos los nutrientes en nuestro organismo. Así es, Eduardo. Y también muchas personas nos preguntan acerca de la sudoración. Eso es importantísimo, Juan. Fíjate que la gente me dice, es que yo voy al gimnasio y no sudo, entonces por eso siento que no pierdo peso. Pues la sudoración es como si fuera el anticongelante del coche. Siempre lo llamo así. Es para mantener la temperatura, para que no se exceda la temperatura. Entonces, no necesariamente por sudar vamos a perder peso. De momento a lo mejor un poco porque vamos a deshidratarnos. Pero no es algo real. Realmente donde se pierde peso es en la transformación de energía para el músculo para que pueda trabajar adecuadamente. Eso no lo vamos a ver. Hay que recordar además que la sudoración simplemente es el regulador de la temperatura corporal y hay que recordar también que el ejercicio, obviamente de acuerdo a la intensidad y al ritmo cardíaco, es la cantidad de kilocalorías que vamos a perder. Es importante que monitoremos nuestro ritmo cardíaco por medio de un reloj polar para saber en cuánto estamos en la quema de grasa y la sudoración no nos está diciendo necesariamente si estamos perdiendo o no energía. Es correcto y eso es muy importante, medir las pulsaciones y además hacer un ejercicio cardio que va a hacer que mantengamos por un tiempo prolongado una frecuencia cardíaca correcta. Nosotros estamos iniciando el año. Recuerde que si tiene alguna pregunta nos puede marcar al 403-6992 o nos puedes contactar por vía Facebook en Utsa Clínicas. Estamos en el programa de los mitos y realidades de nutrición aquí en tu programa Si de comer se trata. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!